¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy, como ya vieron, como ya apreciaron en el título, en este video voy a mostrarles cositas que compré ahora en Prichos. Que ya saben que estas tienditas están afuerita de los Walmart o de los Ahorrera. Y pues como vi que les gustó el video anterior de comprando cosas, el haul, de Miniso y de Waldo's, pues ahora decidí ir a Prichos. Que pues aquí igual está barato. O sea, todo está en $20 pesos en esta tienda. Pues dije, es momento ahora de comprar en esta tienda que no está tan caro y me alcanza a mi presupuesto. Así que continúa viendo el video para ver qué cositas compré. Lo primero que compré fue esta cosita. Son estos ganchos para comida. Son pinzas. Estos ganchitos sirven para poder cerrar tus bolsas, por ejemplo. A mí me pasa demasiado cuando abro una bolsa y queda producto adentro. Y entonces como que le hago bolita arriba. Pero o sea, no se puede cerrar y se echa a perder la comida. O si son galletas, se ablandan las galletas. Bueno, esto la verdad es que me sirve demasiado. Fue el producto perfecto que encontré en esta tienda. Y la verdad es que me gustan porque vienen en diferentes tamaños. O sea, vienen chicos y vienen chicos y vienen grandes. Miren, por ejemplo, estos y estos y estos. Miren, compárenlo. Y pues la verdad es que está genial. Y vienen 15 piezas. Lo siguiente que compré fue este dinosaurio. Este dinosaurio bebé. Más que nada lo comprobamos porque nos recuerda a una canción que vemos en YouTube de mi bebé. Que es... No sé, no me acuerdo cómo va, pero es de un dinosaurio bebé. La verdad es que viene súper bonito. Está chiquilín. Esto es como para el baño. Para que mi bebé cuando se bañe se lo ponga ahí y él empieza a jugar. Ya que pues ahorita está igual le gusta jugar muchas cositas y así. Sus manitas quieren agarrar todo. Y pues sí, por eso. Más que nada porque nos recuerda al video de YouTube. Lo siguiente que compré fue esta bolsita. Bueno, más que nada es un monedero. La verdad es que me parece súper bonita. Súper linda. Miren. Ni la etiqueta la he quitado. Y pues esta sirve para poder meter tus monedas, tu billete. O lo puedes ocupar para otra cosa. Para lo que tú quieras. Para meter ligas. O tus labiales. No sé, pero la verdad es que me pareció súper bonita. Y funcional. Lo siguiente que compré. Pero este lo encontré en 10 pesos. No estaba en 20 pesos. Fue este cubre llaves. Vamos a abrirlo. O sea, aquí metes tus llaveritos. Son dos. Son de los Minions. Y vienen de diferentes dibujitos. Y aquí metes tus llaves. O sea, por ejemplo. O sea, un portallave. Como ven en la imagen. O sea, aquí metes tus llaves. Y tus llaves se ven bien bonitas. Se ven bien cute. Y este les digo que lo encontré en 10 pesos nada más. Lo siguiente que compré. Fue este organizador. Que vamos a abrirlo. Les digo. Yo estoy en esta etapa de... O sea, es que siento que nunca termino de arreglar mis cosas. Siento chiste. Siempre siento que me falta algo. Que necesito acomodar las cosas. No sé. No sé. Yo siento que no termino. Y este es un cajonerito. Y también la verdad está bien bonita. Tiene un agarradorcito aquí de este lado. Es cuadradita. Y pues está bastantita grandecita. Como para meter varias cosas. Y pues les digo. Es como para meter mis cosas. Cosas de mi bebé. Sus juguetitos. Como por ejemplo. Este que le compré. O para meter muchas cosas. Así que pues. Y la verdad es que está chida. Porque después la puedes llevar. O la puedes guardar. Si ya no la necesitas. La puedes guardar de esta forma. Y ya. Lo que no me gustó fue el color. Pero es que no había otro color. Y pues tuve que elegir este color. Lo siguiente que elegí. Es una de las cosas favoritas que elegí. Y la verdad es que me pareció. Un super, 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 super precio. Es este sartén. O sea. Chiquenlo. O sea. La neta. Yo siento que. O sea. Este. Una vez yo fui a. A Walmart. Y este. Estaba. Bueno. Más o menos. Al igual. Un sartén. Pero. En vez de un corazón. Venía un Mickey Mouse. Y creo que están como. Más de 100 pesos. Esta sartén. Y este lo encontré. En solamente. 20 pesos. O sea. La verdad es que. Es una ganga. Realmente una ganga. O sea. Yo no desaproveché. Esta oportunidad. Y lo mejor es que. Era el último que había. Que quedaba. Y pues. Desde que lo vi. Lo agarré. Y pues. Esto lo agarré. Más que nada. Para hacer. Mis hot cakes. Para hacer hot cakes. O unos huevitos. Y así. Ya que te da. Esta forma. De corazón. Está más barato. Por la marca. Tal vez. El otro era una marca. La verdad. No me fijé. Pero bueno. O sea. Aquí no vas a aprovechar. Este sarténcito. Súper bonito. Lo siguiente. Que elegí. Fue. Fue. Este cuadro decorativo. Que sirve para ponerlo. En frente de nuestro hogar. Por ejemplo. Yo no tengo ahorita. Clavos. Para poder poner. Home. Sweet home. O sea. Hogar dulce hogar. Pero. Pues. Voy a tratar de ponerlo. Precio. Este estaba en 10 pesos. Nada más. Y pues. Está bien bonita. Lo siguiente que compré. Fue. Esta libreta. De Minnie Mouse. Este sí es de Minnie Mouse. Vean. La verdad es que. Me pareció súper bonita. Porque. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Es una libreta de rayas. Son 60 hojas nada más. Pero la verdad es que está súper bonita. Es de doble espiral. El dibujito me parece súper bonito. Atrás. Miren cómo se ve atrás. La libretita. La verdad es que a mí me gustó. Porque. No tengo ni una libreta. Ni una libreta. O sea. Ya tiene que terminar la escuela. Tener dos. Ya van a ser tres años que dejé la universidad. O sea. Que terminé la universidad. Y pues. La verdad es que ya no he comprado ni una libreta en mi vida. Ya fui como que ya baixao todo lo de la escuela. Y pues lo compré más que nada para poder anotar mis cosas. Porque a veces necesito. O sea. Todavía tenemos que tener una libreta en nuestras casas. Porque a veces necesito anotar las ideas que se me ocurren para grabar. Mi lista de compras. Lo siguiente que compré fue este desinfectante. Que es un. Bueno. Es un spray antibacterial. Ya ven que estamos en época de pandemia. Y esto. Pues ahorita necesitamos estar desinfectando nuestras cosas. Y pues. Pues que mejor. La verdad es que yo no tenía ningún antibacterial. Para objetos humanos. Y pues este me pareció. Lo vi. Y dije. Creo que ya. Es momento de comprar uno. Esto sirve para desinfectar. Dicen nuestras manos. La verdad no huele nada agraciado. Pero bueno. Y para desinfectar nuestras cosas. Y pues está bien. Un botecito de 125 mililitros. Lo siguiente que compré fue este. Fue este sujetador. Para celular para autos. ¿Por qué? ¿Por qué? Compré esto. Fue porque. En mi mente tengo igual. Otras ideas de poder grabar en el auto. En el carro. Este. Videos. Mientras voy en el carro. Pues poder grabarlo. Y pues con este. Esto es removible ¿no? Esto se mueve. Esto es removible ¿no? Esto se mueve. Y poder poner. Poder grabar en el carro. O por ejemplo. Cuando. Para poder poder ver videos. Pero sin necesidad. Sin necesidad. De estar agarrando el celular. Pues ya. Esto lo sujeta. Esto se pone. En el vidrio del auto. Creo. O abajo. Pues no sé. Ahorita ahí lo van a ver en el video. En donde. Pues. Se puede poner en cualquier parte. La cosa es que esto agarra. Y. Pues ahí pones tu celular. Como para grabar. O para ver películas. Series. Videos. Y así. O tomarte fotos. Y así. Está súper bonito. Y creo que está súper bien. Porque costó 20 pesos. Nada más esto. Y ya casi lo último que compré. Fue. Esta banda para maquillaje. Que sirve para. Una banda maquillaje. Por ejemplo. Cuando te maquillas. Te lo pones. Lo voy a quitar. No tiene donde abrir esto. Vamos. Esto estira. O sea. Esto te lo pones aquí así. Ahorita van a ver un video ahí. Te lo pones. Para poder maquillarte. Para que no te estorbe tu cabello. Para lavarte la cara. O sea. Ya había querido querer. Ya había querido querer. Ya había querido querer tener una. Ya quería tener una. Pero no. No lo podía comprar. Y pues este. La verdad es que. O sea. Neta que. Muchas cosas me parecieron. A un súper buen precio. Este estaba en 20 pesos. O sea. Todos los que he visto. Están arriba de 50 pesos. Y este estaba solamente 20 pesos. La verdad es que está súper súper bien. Y lo último que compré. Porque ya no podía agarrar mis cosas. Y acuérdense. Que hay que tratar de reciclar. Y de no comprar bolsas. No comprar mucha basura. Y compré esta bolsa. De Mickey Mouse. De Minnie. De Minnie Mouse igual. Creo que ya me está haciendo pan de Minnie Mouse. Y pues. O sea. Está súper bonita. Es diferente a todas las bolsas. Que venden en los supermercados. Para llevar tu fruta. Pues este lleva un Minnie Mouse. Y esa marido con roja. Y esta la compré. Para poder meter mis cosas. Ya les dije. No. Cero. Cero. Para las bolsas. Hay que tratar por lo menos. Hay que tratar de hacerlo. Pero pues. Está bonita. Ya la puedo ocupar. Para llevar más cosas. Para meter muchas cosas. Y pues. Eso fue todo por el video de Minnie. Como les digo. La verdad es que. Yo creo que fue. Una buenísima compra. Compré varias cosas. A buen precio. Que la verdad. En otros lados. Se encuentra a un precio. Súper más caro. Y pues. Yo. En estos videos. Trato de comprar cosas. Que yo utilice. Que sí me sirvan. Igual les hice estos videos. Para ver si ustedes dicen. Ay. Me gustó tal cosa. O no me gustó. Y pues. Ya les digo. En donde los encuentran. Y ustedes pueden ir a conseguirlos. Si los encuentran. Pues. Ya saben que son cadenas nacionales. En la mayoría de las tiendas. Pues. Tienen los mismos productos. Y si te gustó este video. Recuerda. Darle like. Dejar tu like. Y si no te gustó. Pues también. Deja tu dislike. Y. Comenta aquí abajo. Por favor. Algo que quieras comentarme. No sé. Lo que te pareció. Este video. No olvides suscribirte. Recuerda que. La suscripción. Es totalmente gratis. Y así no te pierdes ninguno de mis videos. Y así me apoyas a mí. Para poder continuar. En esta ventura. Que estoy haciendo aquí en YouTube. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.